Arbolito Negrita mía, cuando te enojas, que bonita te pones Negrita mía, cuando te enojas, de tus lindos ojos negros Ay, 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 no tengo quejas, ellos quieren mirarme siempre, vidita Tú no los dejas, ellos quieren mirarme siempre, vidita Tú no los dejas, ya me voy, ya me voy, ya me estoy lleno Sabe Dios, si volveré a cumplir lo que te juré Ay, ay Dios, si volveré a cumplir lo que te juré Arbolito y arbolito, ay, 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 de rojas flores Corazón de piedra oscura, vidita, son tus amores Corazón de piedra oscura, vidita, son tus amores De tus lindos ojos negros, ay, 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 dos resplandores Y en el fondo del alma, vidita mía, locas pasiones Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy lleno Sabe Dios, si volveré a cumplir lo que te juré Ay, ay Dios, si volveré a cumplir lo que te juré Ay, 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 ayта Gracias por ver el video